Y para que no nos olviden, los dejamos bailando, señores. ¡Disfruten! Doc, le hice un dibujo a su que le guste. Es usted pescando con su primer pescado. Muchas gracias. No hay momento de gloria sin su gota de limón en la herida. Cómo me gustaba bailar con la que me dejó partido a la mitad. Germán. Germán. Vamos a bailar, ándale. Sí. Ándale. Rasgaremos paredes y buscaremos de esto. No importa si fue en nuestra vida. No importa si fue en nuestra vida. No importa si fue en cierto momento. Gracias por ver el video.